¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí es Albuena de Aparato. Tengo la bici de bike de Camaleona Indicator Right Now, la calóndale gas, aquí abajo de las escaleras porque me había dejado una cosa arriba y he tenido que volver a subir. Mira, el otro día una persona muy especial me reguló esto y me hizo mucha ilusión. Entonces voy bajando para abajo, un poco desilusionado, ¿sabéis por qué? Porque mañana viernes vuelve Pelayo a la oficina. Y si bien es cierto que estos días no he estado de vacaciones, he estado trabajando, pero a mi ritmo, a mis horarios, etc. Hacía muchas cosas de noche, luego me levantaron más tarde y tal. Entonces ya mañana vuelve horario de oficina con Pelayo. Y el lunes vuelve Horatius y tenemos un currazo de la hostia. Así que, bueno, pues eso, que va a tocar volver a la vida normal. Pero bueno, aquí está DJ Camaleona y nos vamos a salir un poco en bici que os cuento en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, en este final de año, cuáles van a ser nuestras frenéticas aventuras en alta definición. ¡Suscríbete! 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 Estamos ya paraditos con Camaleona. ¡Mírala, qué guapa es! ¡La hija de puta, qué guapa es! ¡Ay, madre! Si me pudiera casar con una bici, me iría todo mejor. Bueno, este es el sitio que os quería enseñar. Es uno de los pequeños miradores que hay aquí en la carretera de las Aguas. Y voy a aprovechar ahora que hay poco dientecillo. Mira, mira, es que aquí se ve toda Barcelona. ¡Moder fucker! A contaros un poco las próximas aventurillas que van a ser septiembre, que es ahora ya mismo, octubre, noviembre y diciembre. Lo que pasa es que voy a mirar... Yo creo que me voy a poner aquí porque el viento viene de ahí. Vale, aquí. Venga va, empezamos. Ahora en septiembre, una cosa que ha sido muy, muy, muy inesperada, que yo no contaba con ella, que salió prácticamente de milagro y que cuando nos invitaron a la carrera luego no teníamos billetes, luego conseguimos que nos pagaran los billetes por otro lado y al final vamos a formar parte con el equipo GAES junto a gente como, por ejemplo, Víctor Tascende o junto a gente como, por ejemplo, Eva, la madre de Nacho, o como, por ejemplo, bueno, por ahí también estará Zugasti, etcétera, del equipo GAES en una carrera que es la épica GAES Atacama. Señoras y señores, una carrera por el desierto. Por ejemplo, atención, que normalmente piensas en desierto y dices, ay, bajito, tal, no sé qué. Una polla, una olla. Vamos a estar ni más ni menos que a una máxima, creo que es de 2.800 metrakens. Son cinco etapas, empieza el día 5 de septiembre, esto es en Chile, y creo que las etapas son 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de septiembre. Volvemos aquí a Barcelona el día 13 de septiembre y en total son 500 kilómetros... A ver si lo digo bien... Ah, no me acuerdo. 500 kilómetros repartidos en seis etapas, sí, sí, son seis etapas. No sé si ahora me equivoco o no. Pero en fin, que nos vamos para allá, que vamos a tener la ocasión de poder explicar la historia de Víctor para los que no la conozcáis, la historia de Eva para los que no las conozcáis y una aventurilla que me estoy planteando ahí con Eva a ver si sale. Épica Chile Atacama. ¡Gracias! 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 Y por último en diciembre repetimos con la fucking Titan Tropic Cuba. Como soy San Juan el cubano pues la tierra tira. No sé cómo lo haré pero voy a intentar llevarme a mi padre para ahí esta vez para que conozca finalmente sus raíces. Creo que le gustará muchísimo y con la gente de Enjoy Cuba, con la gente de RPM, ambos organizan la Titan Tropic. La verdad es que el año pasado nos cuidaron muy bien. Nos enseñaron, en fin, la Cuba profunda, la Cuba más tradicional, la Cuba más pura, la Cuba más real. Y ahora justamente que Cuba se está abriendo al exterior creo que es una grandísima oportunidad para volver a ir a verlo, para estar en La Habana, para estar en el campo, para estar en cualquier parte de la isla que no esté tiempo. Y seguramente vamos a irnos para ahí una semanita antes de la carrera y luego vamos a disfrutar la carrera. Y si podemos quedarnos algún día más, mejor. Quien quiera apuntarse también a la Titan Tropic Cuba, que vamos con el equipo de Gaes está bien también, eh. Pues también dejo el link aquí abajo. Será un lujazo compartir campamentos, compartir barro, compartir paisajes y compartir lo que sea. La verdad es que es un final de año donde hay mountain bike, a saco, a full y a piñón. Nos apetece mucho y la verdad es que... A ver cómo lo digo esto sin que nadie se me alarme. Creo que es un fin de ciclo. ¿Qué quiere decir un fin de ciclo? Quiere decir que a lo largo de este último año y medio ha habido mucha locura, ha habido mucho viaje, ha habido mucha frecuencia, ha habido mucha documental, ha habido mucha aventura y... Se acaba un ciclo. Entonces, que se acabe un ciclo quiere decir simplemente que empezará otro y que vamos a aprovechar desde ahora hasta diciembre, con Horatius, con Pelayo, ahí en menos cabeza más corazón, para reordenarnos, redefinirnos, reinventarnos y seguiremos buscando historias, aventuras y esto que nos apasione, que nos da la vida. Pero... Lo enfocaremos de alguna u otra manera. Que nadie se me alarme, eh, que si no hayas... ¡Ay, Hugo, tal! ¡Se acaban los vídeos! No, no, no. Seguirán habiendo vídeos, seguirán habiendo aventuras, seguirán habiendo vídeos diarios, pero lo haremos... Intentaremos hacerlo de una forma que... Donde no sea la agenda que nos marque a nosotros, sino que nosotros intentemos marcar un poco más la agenda. ¿Por qué? Hostia, nosotros, Horacio y yo, hemos sido muy pobres. Esto es así, eh, un día os lo contaremos bien. Pero hemos sido muy pobres, literalmente, como ratas. Y entonces, cuando de repente nos dimos cuenta que nos ofrecían ir a carreras gratis, o nos ofrecían un viaje a muy buen precio, o la posibilidad de una aventura con la posible historia, con el posible documental... Joder, los ojos se nos ponían así y decíamos, hostia, esto no hay que pagarlo, venga, vamos para allá. Y entonces, durante un año, hemos dicho que sí a todo. A todo, a todo, a todo, a todo. Bueno, a todo no, pero a muchas cosas. Y entonces creo que ha llegado el momento que empecemos a ser dueños de nuestras vidas. Estas pedazo de vistas de aquí. Madre mía, a vivir, que la vida no espera. No.